Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y diputados, con el público en general que nos acompaña y que nos siguen a través de las redes sociales. Somos un Estado dotado de un pasado histórico que nos representa a nivel nacional e internacional, que nos proporciona una identidad cultural y fortalece la unificación de nuestra gente por la compatibilidad de tradiciones, usos y costumbres. Uno de estos es el deporte, que tiene en Quintana Roo muchas expresiones e importantes representantes, tanto a nivel amateur como profesional, y dentro de estos sobresale la lucha libre. Esta declaratoria se sustenta en las disposiciones internacionales aplicables en materia de patrimonio cultural intangibles aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. La declaratoria también establece que el Gobierno de Quintana Roo, a través del Instituto de la Cultura y las Artes, en coordinación con las autoridades competentes, conformará la Comisión de Patrimonio Cultural Intangible de la Lucha Libre en Quintana Roo, la cual tendrá, entre otras funciones, la instrumentación de plan salvaguarda a corto, mediano y largo plazo, destinado a investigar, conservar, fomentar y difundir los valores culturales de este deporte, a fin de promoverlo también como atractivo turístico cultural. En tal sentido, la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible es un importante elemento cohesionador del tejido social, que permite mantener la adversidad cultural ante los efectos de la globalización. Es cuanto, muchas gracias.